y qué tal bienvenidos a un nuevo vídeo y a continuación en este vídeo les voy a mostrar cómo pueden crearse ustedes una cuenta de luz para poder tener luz donar bueno donar entre comillas porque en realidad no es como que se done tanto es más para como un tipo de super chat pero de los gratis entonces pues a continuación les voy a mostrar cómo se hace esto primeramente para crear esto nos vamos a ir a la página de luz los luz son les digo como un super chat pero gratis esencialmente se utiliza para youtube cuando el youtuber la persona que esté estremeando lo así lo autoriza lo configura en su stream y también por ejemplo se puede para de streams en twitch creo que en twitch es donde se utiliza un poquito más no estoy seguro de eso pero bueno les voy a enseñar principalmente cómo se crea una cuenta de luz así que bueno entramos aquí yo acaba de acabar de crear una cuenta entonces me apareció esto le voy a saltar de salir para que les muestre cómo se crea así es lo que van a encontrar cuando recién entran a la página este es un look que es como un tipo comercial que se manda pero dentro de ese comercial se manda un mensaje de ustedes digamos que este es el mensaje es el spam que hace el luz y pues dura un cierto tiempo te envía un comercial como tal en directo sé que ahorita se va a volver a repetir y este es el mensaje aquí en donde están esas palabras ustedes pueden escribir lo que quieran literal es como un super chat pero gratis esto no les cuesta absolutamente nada sólo necesitan una cuenta y es todo cuando entran aquí para registrarse le dan aquí en sync up ahí les va a pedir un correo bueno un usuario un correo y una contraseña escriben del usuario que ustedes quieran si está repetido el usuario escriben cualquier cosa yo por ejemplo le puse king 3 de 4 si vieron ahí cuando recién entre escriben del usuario escriben el email y su contraseña y le pondrán a quien no soy un robot una vez que se marque la palomita aquí la dan en 5 cuando le dan 5 nos va a mandar aún este les va a dar un mensaje de que necesitan activar la cuenta presión les va a salir un botón igual así como éste le dan ahí en donde dice a activar cuenta es un mensaje en inglés pero bueno es un botón literal es sólo el botón de que les va a aparecer entonces le dan ahí en activar cuenta y déjenme ver déjenme ver y en automático los vendiera les bien les bien vieron correo entran al correo que registraron en el caso es éste aquí está les van a enviar un correo como éste y aquí va a decir activar cuenta aquí le dan en activar cuenta y un botón literal es un único botón que les aparece la en activar cuenta ahora que es activado y una vez que le den activado les va los va a volver a dirigir a la página de luz les va a pedir una última vez su correo escriben el correo y en automático van a poder entrar a esto esta es una cuenta para luz como ven aquí está yo me registré como king 3d4 no voy a volver a registrar otra bueno voy a volver a entrar otra vez porque lo cerré es una cuenta que literal acabo de crear para para este vídeo entonces ahí está literal para entrar a esto es como digamos que el panel de control de los luz bueno de la página de luz entonces esto es lo que van a ustedes ver una vez que se registren y tengan una cuenta como ven la cuenta pues es bastante sencilla aquí por ejemplo está la opción de cambiar la contraseña su panel de control por así decirlo aparentemente esta cosa me dice que no he activado esto pero bueno les va a aparecer ese botón que es el que les envíe el correo no me deja en serio vamos a darle sent again y me van a volver a enviar otro correo ahí está déjenme les muestro de ese otro correo déjenme ver bueno es el mensaje que les aparece cuando cuando recién se registran ok es el otro correo que me mandaron otra vez para activar mi cuenta y aquí está acta y nada nuevamente si no saben inglés pueden poner aquí esto para traducir que es bastante útil se puede utilizar casi en todas las páginas que estén en inglés ahí está la activación del correo enviados pero no sé por qué me pide que lo vuelva a activar ahora vamos a ver qué dice dice por favor confirma tu dirección de correo electrónico activa tu cuenta es posible que tengamos que enviar la información crítica sobre los servicios ok ajá para activar tu cuentos te acepta ok activar ahora y en teoría ya debería de activarse login e mail20 arroba gmail.com ok login we send you activation email pero por qué ok ok ahí no estoy seguro de por qué rayos me está mandando eso ya la confirme varias veces ok ok en teoría ya activé esto la confirme varias veces no me gusta que es el traductor automático así que vamos a mostrar mostrar original ahí está es en serio pero es que ya lo activen ya cuántas veces me envió a ver a menos que esté utilizando uno que no es no pero 48 13 ok es el que tengo que activar supuestamente ok pero ya la activen a ver qué sucede ahí está al fin no sé por qué rayos me mandó la activación muchas veces pero bueno creo que estaba abriendo un correo anterior no estoy seguro pero bueno es lo que les aparece cuando ya por fin logran activar bien la cuenta y digamos que desde aquí pues estos son los núcleos este es digamos que su panel de control este es un look chequen ahí aparece primero el comercial un ratito y después de eso aparece el mensaje que ustedes vayan a enviar con los looks por acá y es el mensaje que ustedes pueden escribir dentro de los looks aquí está su cuenta ayuda y pues ahí está básicamente es eso ahora ustedes dirán y eso a mí como de qué manera envío looks no es bueno eso es aún más sencillo chiquen les voy a mostrar ahí está se van usualmente al stream en este caso es uno de los streams que yo hice hace tiempo y les tienen que dar esto un link en este caso este es mi link de luz dan clic ahí y aquí esta página va a checar si él el stream está activo en este caso pues yo no estoy activo pero en cuanto esté activo les va a los va les va a aparecer un botón que diga donar con luto algo así le pican y les va a aparecer un formulario en el que escriben su correo electrónico su mensaje y no recuerdo qué más si quieren después hago después otro tutorial para eso pero bueno esencialmente desde aquí con con estos se tienen que lograr desde su cuenta de luz para poder enviar luz y pues básicamente es eso el vídeo tal vez se hizo un poquito más largo de lo que quería de hecho ya es hasta noche y no me veo tanto pero bueno aquí mis errores de login pero bueno de todos modos y al final ya se pudo activar la cuenta si les pasa como a mí reenvíenlo y reenvíenlo y reenvíenlo para activarlo por ahí tuve algún error tal vez pero bueno espero que si no les pase esto y se les active la cuenta desde el primer segundo así que de momento de mi parte es todo espero que este tutorial les haya ayudado un poco cualquier duda sugerencia o lo que sea déjenlo en los comentarios y pues de mí de momento es todo por mi parte nos vemos en un siguiente vídeo